¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy TipiNMC y pues bueno, el día de hoy le damos inicio a lo que es esta colección de cubos y pues bueno, básicamente esto va a estar dividido en varios videos en los cuales obviamente pues tengo estas modificaciones los cubos 3x3 y así, obviamente pues les pondré yo creo que el horario en la parte de abajo y pues bueno, vamos a comenzar, links de compra de todos estos hermosos cubos en la descripción bueno, comencemos, estas son variaciones y pues bueno, vamos a comenzar esta es un 3x3, si no me equivoco es de la marca KJ creo, es un pastelito la verdad se mueve bastante bien creo que el único problema que le podré encontrar a este sería que se le botan a veces sus tapitas entonces la verdad es que pues eso es la única falla que le podría tener pueden checar el link de compra, en la parte de abajo también, al igual que lo que es el unboxing y pues bueno luego tenemos este corazón, que esta es de la marca KJ la verdad es que vean los centros, no los he orientado pues la verdad es que este me gusta mucho igual se mueve bastante bien, o sea y me gusta esta última capa, la cual es como muy delgadita, o sea no sé, me gusta demasiado igual se mueve muy bien vamos con el gato, el cual los que hayan visto el unboxing la verdad es que tuvo un pequeño percance pero bueno la verdad es que también se mueve muy bien la verdad es que todo esto se mueve muy bien afortunadamente no he comprado ninguna modificación que se mueva mal este igual es de la marca KJ la manzana creo que es mi preferida en cuanto a las variaciones me falta comprarme la estrella pero esta es mi preferida la verdad se mueve igual bastante, bastante bien aparte viene otro de estos para que puedas cambiárselo por si se llega a perder me encanta, aparte tiene hasta corte de esquinas o sea, no me va a creer que un cubo tiene corte de esquinas o sea, vean esto es impresionante, me encanta, me encanta el cubo, la verdad este huevito lo he armado cero veces la vez que lo desarmé la verdad es que me harté y lo tuve que armar así pues desensamblando y volviendo a ensamblar la verdad es que de todos modos se mueve muy bien les digo ahorita son las únicas variaciones que tengo me gustaría comprarme más y bueno, les enseñaré obviamente pues los videos entonces bueno, aquí tenemos todas esperen el próximo video no sabremos de qué será si serán 4x4 3x3 2x2 ok bueno gente, me despido soy TIPNMC un gran saludo a todos y bienvenidos a esta colección de cubos 2015 y